Venga, ecuación de la onda. Aquí pone A por seno de 2pi por t partido t menos x partido lambda una onda más un ángulo, ¿vale? ¿Qué es cada cosa? Vamos a ver. Una onda, conforme se propaga, va cambiando, ¿vale? Va cambiando en el espacio y en el tiempo. Es decir, este mismo punto de la x en distinto tiempo va a ir oscilando, ¿vale? Entonces, depende de dos variables, del tiempo y del espacio. El espacio es la distancia al centro, ¿vale? Al foco. Entonces, depende de dos cosas. La amplitud, que es la altura máxima a la que llega, ¿vale? El periodo t, que es el tiempo de una oscilación. El tiempo que tarda en ir de aquí a aquí, ¿vale? El periodo de tiempo que tarda en ir de aquí a aquí. La longitud de onda, que es lo que mide una onda. Y yo. Longitud de onda. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Y ya está. Pero, te la ponen de otra manera. ¿Tú te estás enterando o no? No, no, pues entonces es que haces mirando aquí, pues entonces es lo tuyo. Esta manera me gusta más a mí. Ah, da igual, el seno o el coseno indica si empieza aquí o empieza aquí. Pero eso lo puedes arreglar con el ángulo. El ángulo es el desplazamiento. Es decir, si no empieza justo aquí, pues entonces tú le metes donde empieza, ¿vale? Esos son los nuevos sistemas de protección. Si yo te meto. Es que tienes que comparar con los... Si yo te meto el 2pi aquí dentro. Es que tienes que comparar con los... Si yo te meto el 2pi aquí dentro. Y de ahí los distintos. Manoli, ciegamente es una albernia, ¿no? Y ahora yo de aquí te digo que esto, 2pi partido del periodo, le voy a llamar velocidad angular. Que esto sí te tiene que sonar un poquito. Y 2pi partido de longitud de onda, le llamo el número de onda. Y con esta fórmula vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Por lo menos los 3 ejercicios que tiene ahí. Más cosas, más cosas que me faltan. ¿Cómo? Mira. Puedes despegar. La velocidad angular es 2pi partido del periodo. De aquí puedes despegar que el periodo es 2pi partido de la velocidad angular. Y la frecuencia, le voy a llamar a f, es 1 partido del periodo. Es decir, sería velocidad angular partido de 2pi. Y luego está k, que es el número de onda, que es 2pi partido de longitud de onda. Que si te dan k, tú puedes calcular la longitud de onda como 2pi partido k. ¿Correcto? Pues ya, con esto hago el primero. Puedo borrar. Me dice el primero. El 200.000 formulae. Pero, vamos, para mí el tema es uno de los más fáciles. Dice, te dan esto. Y te dice. Calcula. Longitud de onda. Frecuencia. Esta es la frecuencia. Yo lo he puesto a f. ¿Vale? La amplitud. El estado de vibración de una partícula situada a x igual a 20 centímetros del foco en el tiempo de 0,5 segundos. La velocidad de dicha partícula en dicho instante y la velocidad de la onda. Bueno, una fórmula que no te he puesto es la velocidad de la onda, ¿vale? La velocidad de la onda es la longitud de onda a partir del periodo. Sí, el espacio que lleva en el tiempo que lo hace. Y otra cosa es la velocidad, que ahora lo vamos a ver. Entonces, yo de aquí, del tirón, te digo la amplitud es 0,4. ¿Sí o no? 100 es la velocidad angular y k es 0,5. ¿Vale? El más y el menos da igual. Menos que va para allá, el más que viene para acá. Pero da lo mismo. De aquí puedo sacar el periodo, que es 2pi partido 100. Y la frecuencia, que es la inversa del periodo, 100 partido 2pi. No lo voy a calcular porque no. Y ahora, si k es 0,5, como he dicho, la longitud de onda es 2pi partido k. La longitud de onda es 4pi. Habría que poner las unidades, segundo, hercio, metro, radianes por segundo. Esperen, radianes por segundo, segundo, hercio, metro, 1 partido metro. Ya está. Ya no hemos quitado esto de encima. El estado de la onda en un momento determinado será sustituir esto aquí y ya está. Sería igual a 0,4 por coseno de 100 por 0,5 menos 0,5 por 0,2. Cuidado de ponerlo en metro, ¿eh? Bueno, también le tienen que dar la unidad. No dicen que nada en metro. Y tenéis cuidado de ponerlo todo en radianes, ¿vale? Porque si no, ya sabes lo que te pasa. De hecho, yo la acabo de hacer en grado y la he liado pardas. ¡Oh, caramba! Esto quiere decir que está a una altura de 0,37, ¿vale? En ese instante, en esa posición. La velocidad, no la he calculado, sería longitud de onda, 4pi partido el periodo, 2pi partido 100, sería 200 metros por segundo, ¿vale? Y ahí viene la parte que a mí me gusta. No, velocidad lineal. La parte que a mí me gusta es la velocidad. ¿Cómo calculo yo la velocidad ahí? La velocidad de la onda. ¿De la fórmula de qué? De la onda integral, ¿no? Derivada. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, ¿eh? ¿Sí? Sí, me hay novena. Tenéis un momento, ¿verdad? Entonces, la velocidad de toda la vida. Ha sido la derivada. De la posición con respecto al tiempo. Ya está, derivo. Sería 0,4. Derivo con respecto a t. ¿La derivada de esto con respecto a t, cuál es? 100, ¿no? Y si tuviera que arcoar la aceleración, sería la derivada de esto con respecto a t. Otra opción. ¿Vale? ¿La has copiado? No, 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 no.